Bienvenidos, soy la hija Lucifer y hoy vamos a tener un mensaje enfocado en ¿Qué llamada de atención necesitas para esta situación? Entonces puede ser cualquier momento, cualquier situación, puede ser amor, puede ser trabajo, puede ser una amistad, lo que sea, ¿sí? Entonces la idea es que antes de escoger la carta pienses qué situación quieres ver y pues ahí vas a tener tres cartas, igual ya les voy a poner aquí la imagen Bueno, toma el tiempo que requieras para escoger la carta que más llame tu atención Como carta número uno tenemos la leche de la virgen Como carta número dos tenemos las chispas de luz Y como carta número tres tenemos la boda alquímica Hola, bienvenidos a la carta número uno que sería la Leche de la virgen Entonces yo leí el título y era como ¿Ok? Entonces básicamente es ¿Qué? Por el hecho de que también es algo que sucedería como si tú estás realizando alquimia en el sentido de Ok, como una virgen va a estar lactando, ¿no? Y viene muy relacionado al hecho de la pureza y que estás confiando muy fácil en otras personas y en lo que te están diciendo, ¿sí? Entonces simplemente como que te dejas llevar como, no sé, alguien te dice como O sea, acabo de pensar como en una estafa, o sea, como que te están diciendo como Oye, te llegó un paquete Y tú estás como, ay sí, voy a recibir dinero porque me mandaron dinero y regalos pero en realidad el paquete no existe, ¿sí? O sea, cosas así, o sea, como ¿Te falta calle? Bueno, eso es algo que decimos en Colombia, no sé si lo dicen en otros lugares pero eso es como, te falta como experiencia en las cosas, experiencia en la vida para no ser tan ingenuo con ciertas cosas entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Entonces esta situación tiene mucho que ver con las personas también que te están rodeando porque puede ser que estén aprovechando esa ingenuidad, ¿sí? Yo no soy tampoco pues de la idea de que uno deba ser así como como decirlo, como todo mala gente y desconfiar de todos, no pero es como encontrar un equilibrio entre, ok, en quiénes va a confiar y en quiénes no Entonces, bueno, pensé no en la estafa porque a mí me pasa mucho que yo me meto, o sea, como que yo terminé básicamente en una lista como de hackers porque me bajé una cosa y terminé bajando un virus y bueno, el caso es que me pasó eso pero entonces como que intentaban estafarme pero pues yo ya sabía que era una estafa entonces lo único que hacía era como molestarlos un rato pero pues obviamente sé que hay personas que pueden confiar en que eso suceda realmente ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Entonces, continuamos con qué arquetipo estás conectando en este momento, en esta situación Uy, quizás hay una, tenemos del niño mágico y nos habla de pesimismo, depresión no estás siendo capaz de creer en milagros sientes que la energía y la acción no son requeridas para el crecimiento Ok, incluso en esta carta tenemos esto, es el hecho de no estás viendo o eso, te quieres quedar como encerrado en tu burbuja básicamente eso es lo que estoy viendo en principio Esta carta sé que salió en una lectura que publiqué hace unos días pero es que no me logro acordar que era el mensaje pero sí, o sea, es el hecho de estás quedándote demasiado como las cosas no van a salir bien pero al mismo tiempo es como que pongámoslo así estás confiando en las personas que no debes por pensar como si confío en esta persona si va a salir entonces ahí estás siendo ingenuo pero al mismo tiempo como que entras con una idea de no va a salir o sea, como de igual las cosas no van a servir entonces no importa pero al mismo tiempo es eso Bueno, no sé si están escuchando mucho los perros la verdad entonces sí, tienes que tener como cuidado con eso como algo que yo siempre recomiendo en estas situaciones es porque yo he estado ahí yo soy bastante ingenuo en muchas cosas no me vayan a intentar esta manera entonces lo que yo estoy viendo en este momento es el hecho de aprender a decir ¿sabes qué? si quieres estar conmigo o lo que sea tienes que demostrarme la situación que quieres es decir, si quieres realmente estar conmigo tienes que ser como hechos y no palabras aprender a hacer eso a diferenciar esas cosas como sí, es eso es como si tú me estás diciendo que no sé quieres estar conmigo que soy todo para ti pues entonces demuéstralo no simplemente como decírmelo y pues ya no, es como ok, me lo vas a demostrar y vas a con hechos ¿sí? porque es eso es como si a mí me intentan estafar entonces es como ok si me están diciendo que me van a enviar regalos y no sé qué bueno cuando lleguen los regalos hablamos ¿sí? entonces es como aprender a mirar los hechos nuevamente ok seguimos con otro siento que a veces nos pasa eso y perdón porque me meto en el bus en el sentido que a mí también me pasaba mucho que que yo por querer confiar en la persona simplemente confiaba en las palabras ¿sí? y los hechos no se relacionaban pero entonces la persona como que me decía como no, no, no pero luego sí lo voy a hacer y es como que bueno llegaba luego y es como tampoco lo hacía es como no, no, no pero luego lo voy a hacer y así sucesivamente era como tengo que ver que los hechos no están siendo coherentes con las palabras y esa es la cuestión ¿ok? que tienes que encontrar esa coherencia ¿ok? tenemos la sirena entonces con la sirena ok siento que la sirena normalmente es un arquetipo que es como yo te voy a seducir y te voy a llevar como a las profunditas desde el mar o sea es como alguien que es seductor pero entonces estaba pensando como ok no sé qué tiene que ver esto con con la virgen y pensé de una como en la sirenita y es eso es como como que la sirenita se dejó engañar por Úrsula en el sentido de ok pues yo tengo estos sueños tengo estas ideas y voy a confiar en lo que me están diciendo porque es lo que siento que tengo que hacer pero en realidad pues todos sabemos cómo acabó la historia bueno cómo era la historia incluso la historia original es mucho más oscura porque en realidad como que la sirenita tenía que al príncipe o si no nos iba a salvar y pues ella no fue capaz de el príncipe entonces le tocó fue como volverse burbujas o sea básicamente ella sí y perdón si no digo así pero es que creo que tengo creo que hay cosas de monetización no sé pero entonces bueno el caso es que que puede ser eso que tú tú tienes como mucho potencial de de tú terminar siendo la sirena de tú terminar siendo muy poderoso y a veces pasa eso que cuando uno tiene tanta fuerza como o sea porque se van a aprovechar de uno porque a uno le ven el potencial básicamente es la forma en la que yo lo entiendo si a mí me está viendo el potencial pues entonces voy a aprovecharme ese potencial sí incluso si tú lo piensas porque fue que Úrsula le puso las condiciones no o sea es como pues mira vamos a tener estas condiciones que va a ser como tienes que besarlo en tres días tienes que hacer esto tienes que hacerlo otro si no vale porque si no le ponía las condiciones ella sabía que iba a lograr su cometido sí porque ella vio el potencial de ella entonces esa es la cuestión que tú digas como ok ¿cuál es mi potencial que es lo que están intentando como aprovechar y todas estas cosas entonces incluso con lo que les digo de los correos que a mí me llegan como de estafas pues seguramente ellos pensarán que tengo mucha pena o bueno igual eso también lo van mandando a todo el mundo pero lo hacen por eso por querer aprovechar ese potencial y esa posibilidad de oye tal vez esta persona tiene dinero y pues vamos a sacárselo sí entonces esa es la cuestión que tú veas tu potencial y digas como oye yo también tengo valor yo también tengo importancia sobre esa cuestión ok entonces sí es importante que tengas en cuenta eso y les voy a poner va a sonar raro porque igual pues no quiero hablar mal como de las personas que he conocido ni nada pero digamos como en mi pasado es como el potencial que veían era el hecho de que yo soy una persona que que ayuda mucho sí que entrega mucho entonces claro pues ellos eran como que se va a aprovechar ese potencial pero al final era como que aprovecharse de todas esas cosas entonces yo ahorita ya me encuentro en un punto donde siento que mis amistades no se están aprovechando porque es un como que recíproco ¿no? entonces esa es la cuestión ok entonces vamos con 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 que otro mensaje tenemos del tarot ok bueno entonces ¿qué mensaje tenemos con el tarot? ok tenemos el sol tenemos el dos de oros y una más bueno salieron dos más ah está bien tenemos el uno de copas y el tres de vasos ya se los voy a mostrar creo que me va a tocar ver como les pongo las imágenes de las cartas ok entonces con el sol siento que es lo que te estoy diciendo es como como que tú tienes mucho potencial ¿sabes qué creo? con el dos de oros y el sol que tu situación tiene que ver con que tú piensas que si esta persona o esta si esta persona no está en tu vida no lo vas a lograr ¿sí? entonces por eso como que te dejas simplemente como achicar como que no no muestras todo lo que eres porque es como no quiero perderlo o no quiero perderla o no quiero perder esta oportunidad o lo que sea entonces como que tú te disminuyes por querer mantener esta situación ¿sí? entonces es sí es eso siento que es mucho como la sirenita como como perder su mayor atributo por el hecho de querer ganar y estar con esa persona ¿no? entonces es como eso es como puede que tú estés perdiendo como un atributo tuyo en esta situación por quererte hacer chiquito para poder estar en la relación en la situación o lo que sea que estés pensando ¿sí? y siento que es eso incluso hay una meditación que yo tengo que se llama recuperando tu voz interior que está inspirada en la sirenita ¿sí? que es básicamente es como vuelve a recuperar tu voz lo que quieres decir lo que quieres expresar y es eso siento que tú te achicas por el miedo a ¿qué pasa si si hago si digo si no digo si subo si no bajo ¿sí? y esa es la cuestión es como no importa tú tienes que que tener esa claridad de esto ¿ok? ¿de quién eres? tener esa claridad de qué quieres entregarle al mundo qué quieres entregarte pues a ti mismo también es como poner límites esta carta aunque nos habla de decisión para mí esta carta siempre me habla de límites porque es como si ves que tienen como está cerca entonces como no todos pueden entrar en mi energía y no a todos les voy a entregar mi energía entonces sí es importante que revises como qué límites estás tomando en tu vida con otras personas y siento que es eso es como deja de deja de intentar como hacerte chiquito por por querer que otra persona esté bien ¿sí? como intentar ocultarte por querer sí por querer complacer a otros básicamente por querer que por querer evitar conflicto por querer evitar las situaciones ok entonces tenemos ¿qué otra ventana tenemos con el tarot? tenemos el 10 de copas 10 de copas ah mira nuevamente tenemos el sol creo que con el sol nuevamente te quiero recomendar que hagas la meditación de la respiración solar sobre todo porque esta carta habla de eso es como como que drogón se está tomando el sol está absorbiendo el sol ¿sí? entonces sí puede ser que sea importante eso que hagas la respiración del poder interior ok tenemos también la estrella y esa meditación del poder interior la tengo con Lucifer entonces y tenemos el 5 de copas te voy a decir algo y es que puede ser que cuando pongas límites y cuando empieces y decidas que vas a hacer tú que vas a mostrar tu voz que vas a entregar tus cosas y vas a poner límites y todo esto es posible que te vayas a sentir así ¿sí? porque muchas veces si has estado en situaciones donde han intentado como abusar de tu energía cuando uno pone límites pues las personas empiezan a alejar empiezas a ver como la cara de las personas y todo esto entonces puede ser que vaya a ser un proceso triste para ti no o sea tampoco es que te lo desee solo te estoy diciendo que si llega a ser el caso recuerda que lo estás haciendo por ti es como me estoy cuidando estoy conmigo y esto me va a abrir puertas a conectar con personas que realmente me quieran ¿sí? entonces yo tuve un momento donde era como siento que no tengo amigos siento que no tengo personas que estén como realmente a mi lado pero empecé a hacer esto empecé a tener este proceso sí lo lloré fue triste pero pero fue como ¿sabes qué? o sea tengo tengo esta esperanza ¿sí? también creo que por eso está acá la estrella es como tengo esta esperanza de que al final voy a lograr conseguir esas cosas que realmente quiero ¿sí? esas personas que realmente me quieren voy a brillar como el sol voy a hacer todo lo que soy y el 3 de copas también nos habla de la felicidad ¿sí? o sea tenemos el inicio y el final bueno tenemos el final y el inicio porque es como cuando tú te enfocas en tu felicidad ahí es donde te abres realmente a a conectar con ella ¿sí? o sea para mí si yo hubiera seguido con las personas que me rodeaban en ese momento y con ciertas situaciones yo simplemente hubiera seguido así ¿sí? o sea como deprimido como que las cosas no me van a salir como que todas estas cosas pero fue como no ¿sabes qué? yo tengo un futuro tengo una visión de lo que quiero vivir y me voy a enfocar en eso así me duela en el proceso pero es es experimentar el dolor dejar que pase y seguir ¿sí? también por eso si quieren si necesitan la meditación de la tristeza la meditación del miedo de la ansiedad todo eso les puede ayudar por lo mismo porque es como sé que no es un proceso fácil ¿sí? no les estoy diciendo que sea algo que simplemente ustedes van a poner límites y la gente lo va a aceptar y pues ya no puede ser un poco complejo ¿ok? entonces igual si deciden tomar este proceso les mando una abraza pero entonces tenemos que uy ok que que leyenda te puede ayudar en este momento a integrar esta energía y tenemos el 9 de bastos no sé si lo pueden ver a mí me gustaba cuando veían que las cartas saltaban no sé es algo que me gusta mucho pero pues bueno tenemos el 9 bastos que ya les digo el nombre de la leyenda el nombre de la leyenda tenemos Basilisa la hermosa ¿ok? voy a estar leyendo acá ah si me enfoca no me enfoca ay Dios ay no enfoco no quiso enfocar pero bueno es Basilisa la hermosa si Basilisa con V entonces V A S I L I S A la hermosa ¿ok? entonces esta leyenda me da risa que haya salido porque si no estoy mal ella entra como en la casa de una bruja y básicamente nuevamente la bruja ve el potencial quiere intentar aprovecharlo estoy intentando decirlo así un poco entonces quiere intentar aprovechar el potencial de ella pero pues al final es como que ella gracias a su intuición y a sus y a las situaciones pues logra poner límites y se retira de la situación ¿ok? pero pues igual les recomiendo que vayan la lean para que la puedan integrar mejor en ustedes y y poder avanzar mejor ¿ok? y pues bueno esta sería todo tu mensaje espero que te sirva te guste y te acompañe muchas gracias por estar aquí recuerden que comentar darle me gusta suscribirse y todas esas cosas ayudan mucho al canal y pues espero que les vaya muy bien chao hola bienvenidos a la carta número 2 que serían las chispas de luz ¿ok? entonces bueno esta carta nos habla principalmente de como eureka como que lo logramos llegó ese momento donde se ve como una chispa de luz se ve una chispa de esperanza de que las cosas van a ser diferentes ¿sí? entonces bueno esta lectura es cuál es el llamado de atención para esta situación y puede ser que lo primero que estoy viendo es el hecho de que estás tomando decisiones con desesperanza ¿sí? o sea como que de pronto tienes miedo a lo que va a pasar entonces como que ya perdiste cierta esperanza cierta cierta esperanza sobre sobre las cosas pero es como ok primero vamos a concentrarnos y conectar con con la magia siento que también tiene mucho que ver con eso con ¿sabes qué estoy viendo? es como en la cenicienta hoy estoy con todos los cuentos de hadas porque primero les hablé de la sirenita es como en la cenicienta sí que la cenicienta pues tenía ese miedo de bueno nunca voy a salir de acá no sé qué y bueno estaba toda triste y llega la madrina con su varita y pues por eso estoy pensando en las chispas de luz porque la varita tenía como esas esas chispitas ¿no? y es eso es como como que tú estás así como no sé qué está pasando nada va a salir pero es como que llega un rayo de esperanza la cuestión también es que tú te preguntes si lo estás viendo creo que eso es lo que es lo que te está diciendo esta carta como puede ser que estén llegando rayos de esperanza y tú no los estés viendo y por eso también te mantienes como en esa desesperanza así como en ese miedo de que las cosas no van a salir entonces con car qué tipo estás conectando en este momento y tenemos el héroe o la heroína que la otra vez dijeron como esto suena como la droga y pues sí pero bueno espero esto no sea un problema para youtube pero bueno tenemos en la sombra que normalmente para los nuevos yo leo la sombra es escapismo y un falso sentido del heroísmo ok creo que nuevamente con la cenicienta todo el ejemplo va a ser con la cenicienta para esta lectura por lo visto la cenicienta era eso era como como que ella en cierta medida el hecho de voy a limpiar voy a subir ella se veía como ok estoy ayudando estoy aportando estoy haciendo pero al mismo tiempo estaba sufriendo mucho y estaba también como me estoy acordando mucho del principio donde ella como que empieza como a bailar con los animales y como que es como y es como si uno lo viera es como estás bien muchacha como que ella está intentando escapar de esa realidad sí por medio de conectar con con animales con otras cosas sí aunque bueno yo también pudiera hablar con animales también lo haría cada quien con lo suyo entonces pero una forma de verlo podría ser eso que ella simplemente estaba intentando ignorar su realidad porque era muy fuerte y e intentar como hacer lo que fuera pero al mismo tiempo es eso es como que está esa desesperanza ¿no? porque al final pensémoslo así si ella hubiera estado feliz y tranquila de la vida pues ella no hubiera intentado salirse de la casa ¿cierto? entonces en realidad ella sabía que ella estaba sufriendo ella sabía que estaba mal por eso también buscó como esta opción este nuevo como escape sí entonces esa es la cuestión que tú puedes estar como como fingiendo que todo está bien pero al mismo tiempo estás sufriendo y es como no es momento de de conectar con lo que realmente te podría ayudar a cómo avanzar en tu vida ¿ok? entonces ¿qué otra carta tenemos? aquí se voltearon dos tenemos el río no me hago así porque si no no puedo ver si les estoy mostrando y la montaña bueno entonces con el río lo primero que estoy viendo es el hecho de como de ver tu reflejo como que no estás viendo quién eres ¿sí? no sé si la carta número uno también te pueda servir pero eso es como parar y verte incluso el caballo o sea si no estoy mal el caballo también es un símbolo de la esperanza y siento que es eso es como que tú necesitas más esperanza lo que no sé es por qué está la montaña ok estaba revisando porque realmente me intrigó un poco como la montaña sobre todo que tenemos dos veces la montaña acá ¿sí? y siento que estás como en un periodo que puede ser eso como de crecimiento que es lo que te estaba diciendo también con lo de la cenicienta en el sentido de que puede que te lleguen opciones puede que te lleguen las situaciones pero tal vez no estás escogiendo porque estás escogiendo como no como como prefiero malo conocido que bueno por conocer algo así es lo que estoy sintiendo y es como si realmente quieres un cambio si realmente quieres que las cosas se transformen es como un momento también de transformarte tú ok de tomar esa decisión y de decir sabes que yo ya no quiero más esto ¿sí? yo ya no quiero más estas situaciones ya no quiero más estas vías y tomar estos pasos entonces con la montaña yo siempre pienso como en en que tú no puedes simplemente como escalar la montaña ya bueno a menos de que sea una montaña chiquita pero no puedes no sé escalar el monte Everest en una sola sentada así sino que requieres como pasos a pasos y es eso siento que no sé estoy viendo mucho la cenicienta siento que es como la cenicienta cuando es como bueno paso uno entonces necesitamos un vestido entonces listo tin vestido paso dos necesitamos un carruaje tin entonces el carruaje y es eso es como que necesitas como establecer qué pasos necesitas para lograr este cambio ¿sí? entonces yo les he dicho muchas veces como con ejemplos de mi vida en el sentido de si yo sé que quiero dar lecturas de tarot entonces ¿qué necesito? paso uno comprarme un tarot paso dos tener una cámara paso tres sí o sea como que empezar como como a desglosar qué herramientas necesitas en tu vida para realmente lograr eso que deseas ¿sí? y es importante que tomes esos pasos que empieces como avanzar sobre esos pasos para poder lograrlo pero es eso es como como que si va a llegar alguien a ayudarte por alguna razón estoy pensando como que has tenido personas que podrían ayudarte pero como que tú lo ignoras no sé si puede ser por desconfianza o por el mismo miedo lo que tengo mejor malo conocido todo bueno por conocer porque es eso es como como que temes que si confías en alguien pues te va a lastimar ¿sí? entonces nuevamente si es aprender a discernir no te estoy diciendo como no te lanzas al vacío con x y persona pero si es ok qué puedo aprender de esta persona qué puedo aprender de esta situación ¿ok? entonces ¿qué otro mensaje tenemos por acá? tenemos el emperador salió al revés pero mientras lo volteaba se volteó el emperador tenemos el 7 de espadas esperen que se cayeron varias y tenemos una más ok tenemos el rey de espadas y también tenemos el 6 de oros ok entonces con el emperador al revés creo que por eso te estoy diciendo que también revises la carta número 1 porque siento que es como tú te ves como una persona débil y al mismo tiempo que tienes esta responsabilidad de cargar como dolores y cosas ajenas ¿sí? entonces con estas otras dos cartas que sería el rey y el rey de espadas y el 6 de oros siento mucho que es aprender a poner límites ¿sí? entonces creo que por eso estoy pensando mucho en la cenicienta como que tú sientes que tienes que aguantar todo ese dolor ¿sí? típico como ah ok entonces como estoy sufriendo no sé esto me va a llevar a X o Y situación ¿sí? y esa es la cuestión que tú estás aguantando muchas cosas que no deberías estar aguantando ¿sí? y es como no o sea conecta con tu felicidad conecta con lo que realmente quieres y pon límites ¿sí? esta carta a mí siempre me hace pensar en el hecho de es aprender como a dar pero también como cuando uno tiene ¿sí? o sea si yo no tengo no puedo seguir dando entonces sí creo que la carta número uno también te puede ayudar mucho porque ahí estamos hablando mucho de eso de o sea si esto te resuena mira la carta número uno también porque no no estás poniendo límites te estás cargando demasiado y por eso tampoco es como la esperanza al final del túnel por así decirlo o la luz al final del túnel porque es como tienes tantas cosas encima sí eso es lo que siento es como que tienes tantas cosas literalmente es como la felicieta que está ahí dándole limpiando subiendo bajando pero como que no sí no no conectas con tu felicidad ¿sí? por estar preocupado por la felicidad de otras personas y no estar buscando tampoco tu propia felicidad ¿sí? entonces tenemos el siete de espadas el cuatro de copas ok aquí les voy a decir algo pero ya 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 vamos para allá ahí yo lo cojo estas dos creo que solo voy a coger estas dos para esta parte del mensaje bueno entonces esta carta pues si pueden ver está ahí como a la defensiva como tengo que mantener mi puesto tengo que cuidar cosas tengo que sacrificarme ¿sí? incluso en este caso si no estoy mal este es uno de los guerreros de Daenerys y es eso es como que él tiene que sacrificarse para mantenerla salvo y creo que tú te sientes así como que tú tienes que sacrificarte tú tienes que cargar tú tienes que subir tú tienes que hacer da 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 ¿sí? y es como no sí es como para respira y vuelve a ti ¿ok? y bueno esta carta me da mucha risa que haya salido porque tengo que ser cuatro de copas pero si se dan cuenta este personaje pues le está entregando a ella una copa ¿sí? ella es una persona que estuvo así estuvo sufriendo mucho estuvo pasando por muchas cosas y ahora es como la opción de ¿quieres salir de esto? o ¿quieres quedarte ahí? ¿sí? es eso es como es tu decisión ¿qué vas a hacer? la cuestión creo que va a lo que les decía de discernir porque digamos que ella ya había pasado por situaciones donde confiaba en alguien y la traicionaban ¿sí? entonces si mal no recuerdo perdón si no pero si mal no recuerdo él la ayuda y realmente la ayuda o sea él le enseña cómo trabajar en ella cómo hacer sus cosas obviamente él tenía ahí como su como deseo de que quería hacer otras cosas utilizándola a ella por así decirlo pero al mismo tiempo la ayudó entonces por eso te decía también como discernir como ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿qué puedo tomar de esta situación? ¿sí? y empezar a discernir esas cosas y no simplemente como si alguien te ofrece la mano como tomarla y ya sino ¿ok? ¿hasta dónde? ¿sí? ¿con quién? ¿cómo puedo confiar en esta persona? ¿no puedo confiar? ¿sí? y creo que también te recomendaré la meditación de tu poder personal esa meditación te puede ayudar también y sanando el masculino creo que sanando el masculino te puede ayudar mucho ¿ok? entonces ¿qué leyenda te puede ayudar a integrar esta energía? ah mira tenemos el emperador otra vez entonces con el emperador tenemos la leyenda de Arturo del rey Arturo ¿ok? y mira qué es eso creo que es parte de lo que te estoy diciendo es como discernir qué batallas vas a tomar qué personas van a estar en tu vida con quiénes sí con quiénes no en qué momento tal distinguir porque esa es la cuestión ¿sí? o sea el rey Arturo lo que hacía era utilizar toda su sabiduría para tomar decisiones entonces es que tú te preguntes y digas como oye ¿sabes qué? estas personas si las quiero en mi círculo en la mesa redonda del rey Arturo o estas personas no y de ahí empiezas a tomar esas decisiones ¿sí? empiezas a decir todas las relaciones que estás tomando la situación pero es pararte y preguntarte y esto se lo dije a la carta número uno como ¿estas personas están siendo coherentes con lo que me están diciendo y están haciendo o simplemente me están diciendo cosas pero no están actuando sobre ellas entonces es importante que aprendas a discernir eso ¿sí? que aprendas a poner límites y ver a las personas por lo que hacen y no solo por lo que dicen ¿ok? entonces empieza también a revisar eso como qué tipo de personas estás dejando entrar a tu vida por simplemente por el hecho de de quiero sentirme acompañada ¿ok? entonces nuevamente revisa la carta número uno y pues listo este sería todo tu mensaje por ahora espero que te sirva si usted te acompañe recuerden que darle me gusta comentar y suscribirse y todas esas cositas ayudan mucho al canal para llegar a más personas y muchas gracias por estar aquí espero que les vaya muy bien chao hola bienvenidos a la carta número tres con la boda alquímica entonces básicamente esto nos habla de el masculino y el femenino como logrando encontrarse es posible no sé es posible que esta lectura tenga más que ver con como con relaciones amorosas entonces como el llamado a atención que necesitas para tu relación amorosa porque pues si esta carta siempre me hace pensar en eso en el hecho de que pues tenemos boda alquímica y la unión de la energía femenina y masculina ok entonces con que arquetipo estás conectando en este momento ok tenemos lo que sería el trickster que es como el el que hace trucos el que está engañando a hacer trucos y dice en la sombra manipulando a otros a través de la duplicidad me parece curioso porque tenemos lo que es como dos energías lo que te está diciendo como el masculino y el femenino y la duplicidad me hace pensar en eso como también dos dos tipos de energía ok creo que en principio lo que estoy viendo es que puede ser que tú estés utilizando una máscara para conectar con las personas y ahora estoy pensando en la película de Cool Girl la de no de Cool Girl sino desaparecida con Gone Girl y esa película ella habla de de las personas que normalmente lo que hacen es tipo como la chica que es como ah te quieres ir de fiesta con tus amigos claro vete de fiesta porque no me importa obviamente hay personas que sí hay personas que no toca ver quién es quién uno en realidad y es eso es como la chica que realmente finge que no tiene problema con esas cosas que realmente está disimulando que no le importa que está bien que todo esto y estás así manipulando como esa relación pero en realidad estás sufriendo ¿sí? ok les voy a contar que en estos días he estado viendo como videos de una serie que se llama como el amor es ciego pero me da mucha risa porque en realidad lo que veo son como los comentarios porque me va a pensar en la serie pero veo los comentarios sobre la serie entonces hay una chica que ella hace mucho eso donde hay un momento donde están como varias personas en un bar y entonces el novio le dice a ella como oye esta chica está buenísima y entonces la novia lo que hace es como ay pues tienes razón y entonces empieza como oye que está súper buena que mi novio dice que esto que lo otro eso ahí se muestra la hija tiene súper un montón de inseguridades entonces claro después cuando el tipo va a hablar con la otra chica que no está bien bueno si está bien no sé depende de la relación cuando él va a hablar con la otra chica ella se nota que está mal se nota que está celosa celosa que está incómoda entonces ella fingió todo eso simplemente para fingir que ay que ay que si mira no me molesta que vea a otras chicas no me molesta que piense esto no me molesta el otro pero en realidad por dentro estaba como este desgraciado porque entonces esa es la cuestión que tú puedes estar tomando decisiones fingiendo que estás bien pero no lo estás porque en realidad no es lo que tú quieres la carta que salió es el padre y el padre lo primero que se trabaja es el hecho de sentirme seguro en el mundo sentirme bien entonces puede ser que tú estés haciendo eso para sentirte eso seguro como si yo finjo que todo está bien pues simplemente la persona no me va a dejar o esta situación no se va a acabar porque yo estoy fingiendo que todo bien que todo bonito que todo esto entonces esa es la cuestión que aprendas a sentirte seguro en realidad parte de lo que yo veo con esta chica que les estoy contando es que ella tiene que trabajar en esa seguridad yo no estoy diciendo que pues simplemente tenga que aceptar que el tipo vaya y mire otras viejas porque nuevamente depende de la persona hay personas que no se sienten cómodas con eso y está bien pero si se nota mucho que ella finge eso por su inseguridad entonces que te preguntes como que estás fingiendo por tu inseguridad para mantener una situación una relación donde en realidad tú no quieres donde en realidad no estás bien pero lo estás fingiendo porque piensas que es la única opción para que esta persona o esta situación se mantenga entonces la cuestión es que tú te sientes tan seguro que es como sabes que yo puedo poner límites y eso no va a impedir que esta relación se acabe o situaciones o lo que sea entonces con el padre siento que es mucho eso como nuevamente con esta chica lo que yo veo que ella debería trabajar es eso es esa inseguridad y también el poner límites porque si ella no se siente cómoda pues es ponerle límites al novio y decirle como oye mira pues realmente yo no me siento cómoda con esto y ya si él lo respeta o no pues mirar si la relación va a continuar o no pero es eso es como que tú tengas la confianza de que puedes poner un límite sin que se van a acabar las cosas ¿sí? sin que simplemente tú tengas que aguantarlo todo y ya ¿ok? ok entonces ¿qué otro mensaje tenemos? uy se cayeron muchas ¿qué otro mensaje tenemos? pero están volando todas acá tenemos el 5 de copas tenemos el caballero de copas y la otra que salió fue la reina de bastos bueno a mí esta carta de la reina de bastos es como de mis cartas favoritas porque es el hecho de ok ella está acá como con su bastón y si ves que acá hay como unas enredadas no sé si se alcanza nada pero entonces la leyenda de esta carta es como que ella va andando por su reino como básicamente con su bastón quitando lo que no necesita es como esto sí esto no esto sí esto no y esto es algo que necesitas aprender como esto me está sirviendo o no me está sirviendo me está apoyando y con las dos copas que tenemos acá sobre todo esto es lo que te estoy diciendo es como estás con mucha mucho con demasiada ansiedad por estar intentando complacer a otras personas por intentando que todos estén bien incluso estoy pensando esto como no sé lo estaba pensando como soy un caballo o sea llevo andando mucho tiempo pero es como sí estoy bien pero es como estoy mamado sí o sea es como estoy muy cansado de todo esto pero fingo que estoy bien sobre todo porque también salió a la inversa entonces es como es eso es como estoy fingiendo que las cosas están bien estoy fingiendo que que me siento feliz que estoy tranquilo y todo esto pero en realidad no sí y no sé yo sé que a veces mostrarnos como realmente somos nos da miedo porque es como ya lo he hecho otras veces y puede que me regañaran por ejemplo o sea puede que cuando eras chiquito no sé pongámoslo así te gustaba mucho bailar y entonces llegabaste a la fiesta y empezaste a bailar y tus papás fueron como ya dejé de bailar y entonces como que ahí dejaste de bailar sí y es eso porque muchas veces pasa que pues nuestros padres no saben como tampoco como criarnos yo siempre he dicho que los padres al final son como unos niños pero con un cuerpo más grande como los rugrats que es como que logran crecer pero siguen con la misma mentalidad porque al final si no trabajamos en nosotros es muy difícil como realmente madurar ¿no? uno puede vivir uno puede tener ochenta años y seguir con la inteligencia emocional de alguien de tres años bueno no sé si está allá pero pero es eso sí es el hecho de me perdí estaba diciéndote lo de los rugrats sí me distraje pero es el hecho de de mostrarte cómo eres eso era lo que estaba hablando de mostrarte cómo realmente eres para que también puedas quitar a las personas que no van contigo ¿sí? y es lo que te estoy diciendo si tú no le puedes poner límites a las personas y las personas se van a ir de tu vida es como ah ok entonces pues esta persona no era para mí y ya ¿sí? creo que la carta número uno te la recomiendo también se la recomendé la número dos pero la recomiendo otra vez entonces tenemos ¿qué otro mensaje tenemos acá? ahí me dieron un garantía entonces tenemos el rey de de oros y tenemos el ocho de oros bueno con estas dos cartas incluso incluso con este rey siento que él este personaje es muy así es como lo que te estoy diciendo es como que él hace cosas con una con un trasfondo de lo que realmente quiere ¿sí? entonces él tiene eso como dos cartas o como cincuenta porque era como dependiendo con quién estuviera pero pero es eso es como para lograr esa estabilidad que tanto quieres para mí tiene mucho que ver con que tú tengas claridad también de qué tipo de relaciones quieres ¿sí? qué tipo de personas quieres en tu vida y con el ocho de oros denme un segundo que necesito mirar las cartas porque estoy como ¿por qué están estas dos acá? ah ok ya entonces lo que siento es que es como como este es tu momento de sentarte y construir esas cosas que deseas ¿sí? esas situaciones que realmente deseas en tu vida pero nuevamente con lo que te decía la reina de bastos es el hecho de aprender a mirar que sí y que no ¿sí? es como si yo estoy haciendo un escudo en este caso ¿sí? si yo estoy haciendo eso yo necesito saber qué herramientas necesito qué metal necesito qué fuego qué calor necesito que tenga etcétera etcétera y esa es la cuestión que necesitas también tener esa claridad de de a quiénes sí y a quiénes no y creo que por eso te estoy mandando mucho a la carta número uno porque porque es eso es como ¿sabes qué? sienta esas bases de quién eres de lo que quieres de lo que no quieres para que realmente puedas sí o sea crear como esa estabilidad que estás buscando ok bueno vamos a ver qué leyenda te sale para integrar esta energía tenemos el 9 de bastos de de espadas con edipo rey entonces me parece curioso que esté edipo rey en el sentido de ok creo creo que puede ser eso en el sentido de puede ser que tú te estés engañando sobre sobre qué va a pasar si tú pones límites sobre qué va a pasar si tú pones ciertas situaciones porque a mí edipo rey siempre me hace pensar en el hecho de que tal vez si el rey no hubiera tenido miedo y hubiera creado a su hijo como su hijo pues él no hubiera terminado por él ¿sí? porque porque al final es eso es como él al tener miedo tomó decisiones que lo alejaron de su hijo ¿sí? y eso es lo que lo lleva a que el hijo termine entonces bueno termine matando a él bueno no sé si se hizo cuenta ah bueno ya no importa entonces pregúntate eso como si estás tomando esas decisiones por miedo porque piensas que va a salir mal ¿sí? como que piensas que si pones límites que muestras tu verdadera cara que muestras quién eres pues vas a quedarte solo o sola entonces ahí toma eso como ok si yo siento que eso es lo que va a pasar ¿cómo puedo empezar a tomar decisiones con coherencia? y estoy pensando mucho que acá el rey está tapándose la cara y es lo que te estoy diciendo es como si tú no quisieras ver tu cara ¿sí? es como si tú no quisieras verte porque siento que es como si tú eras vergüenza de quién eres entonces es más fácil como ocultarte como como en otra como en otra cara por así decirlo así como en ok lo que te está diciendo ¿no? entonces tengo vergüenza de sentir celos sobre mi novio comentando esto entonces más bien lo voy a ocultar fingiendo que todo está bien ¿sí? eso es lo que siento que es como que tú no quieres ver que hay cosas que te afectan entonces decides ocultarte por medio de fingir que estás bien ¿sí? por medio de fingir que todo está bien y ya tranquilamente pero en realidad tú no estás tranquilo ¿ok? entonces es mirar eso ¿ok? y pues bueno creo que este sería todo tu mensaje espero que te sirva te guste te acompañe recuerden que comentar darle me gusta y suscribirse y todo eso ayuda mucho al canal para llegar a más personas y muchísimas gracias por estar aquí espero que les vaya muy bien ¡chao!